Fuerte de agua y solo hay, solo hay Y eso Y un saludo para Lalo Cantoamérica de Beto Sánchez y Agua Bella Y un saludo para ti mis fans de Mabel y Gloria Otro jugo José Si mi luna me has querido, si tuya me olvidaste Y no me queda más en medio que olvidarte yo también Ha llegado la hora de pagarte con el piso Y tus falsos juramentos de pagarte con el piso Yo no te voy a suplicar, ni jamás verás el siento en mis dos Y yo sé bien que no es fácil olvidar, pero no verás mi amor No es todo el ojo Renuncio a ti porque el final Si llegó el adiós, si murió tu amor Aún tengo sangre en la esperanza Renuncio a ti Porque al final, el tiempo durará mis penas Si llegó el adiós, si llegó el adiós, si llegó el adiós, si murió tu amor No es todo el piso Si tú ya me olvidaste, no me queda más remedio que olvidarte yo también Ha llegado la hora de pagarte con el piso Y tus falsos juramento Y tus falsos juramentos de pagarte con el piso Yo no te voy a suplicar, ni jamás verás el siento en mis dos Y yo sé bien que no es fácil olvidar, pero no verás mi amor pues todo es loco Renuncio a ti Renuncio a ti porque el final, el tiempo durará mis penas Si llegó el adiós, si murió tu amor Aún tengo sangre en la esperanza Renuncio a ti porque el final, el tiempo durará mis penas Si llegó el adiós, si murió tu amor Aún tengo sangre en la esperanza Quiero mandar saludos para Carola, para Ray, para Robert Allen, ellos están en la perla Otro saludito para Luis Castillo de Monserrate Pate Agua Bella, solo hay una y la mejor del Perú, dice muchísimas gracias Otro saludo para Carola, para Dayana, Kelvin, Chuli, Chavas Y otro saludo para Dayana, Rose, Monserrate Porque son las chulitas del Perú, muchísimas gracias, muchísimas gracias